Tengo hierro y quiero más, oigo un ruido ahí detrás ¿Qué? Solo medio corazón y hay lava en todo el lugar Quiero salir ya de aquí, mi pico roto y sin función Me asusta un ruido a donde voy, a un lado u otro he de elegir En las sombras los escuchas pero tú ni mirarás ¡Qué bien! Lo presiento y sé que hay un gran Creeper detrás ¡Ay Dios! ¡No mimes más! En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Te a dormir estará bien, ¡no mimes más! No hay nada que puedas hacer, espera al amanecer Zombies te van a comer, ¡no mimes más! Sé que me lo agradecerás, haz la cama y lo verás Tres lanas y maderas, ¡no mimes más! ¿Cuántas veces lo he de decir? Tira el pico y a dormir, ¡no mimes más! ¡No mimes más! ¡No mimes más! ¡No mimes más! Late fuerte el corazón, las cuevas son mi perdición He picado un socavón y solo encontré carbón Si te crees que ves diamante, habrá monstruos delante No es el Nether, pero hay lava y como no, ahí te caes ¿Ves? El brillo de tus ojos significa que fallaste ¡Qué mal! Pierdes todo, estás desnudo, es el fin Ragequick ¡No mimes más! En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Te a dormir estará bien, ¡no mimes más! No hay nada que puedas hacer, espera al amanecer Zombies te van a comer, ¡no mimes más! Sé que me lo agradecerás, haz la cama y lo verás Tres lanas y maderas, ¡no mimes más! ¿Cuántas veces lo he de decir? Tira el pico y a dormir, ¡no mimes más! 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 En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Te a dormir estará bien, ¡no mimes más! No hay nada que puedas hacer, espera al amanecer Zombies te van a comer, ¡no mimes más! Sé que me lo agradecerás, haz la cama y lo verás Tres lanas y maderas, ¡no mimes más! ¿Cuántas veces lo he de decir? Tira el pico y a dormir, ¡no mimes más! ¡No mimes más! ¡No mimes más! Hace tiempo oscureció, mira un zombi apareció, ¿qué? Con pocos corazones mi espada se rompió Te quería proteger con mi arco de poder Hay zombis por todas partes, creo que voy a perder Mi vida vi pasar en los ojos de ese ender ¡Ay, wey! Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper ¡No mimes más! En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Te a dormir lo arruinarás ¡No mimes más! No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombis te van a comer, ¡no mimes más! Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, ¡no mimes más! 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 Te empiezan a disparar y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar y aparecen endermans Ahora tú quieres ghost on, picas el oro, maldición Ya valimos pues los cerdos se encabronan un montón Ya no pienso volver a tratar de protegerte ¡Te odio! ¡No mimes más! Perdí todos mis objetos, se quemaron tras mi muerte ¡Me voy! ¡No mimes más! En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás, ¡no mimes más! No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr Zombis te van a comer, ¡no mimes más! Sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas El riesgo no compensarás, ¡no mimes más! Este va a ser nuestro final, en mi patria huyamos ya, ¡ya! ¡Wow! ¡No mimes más! 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 No mines más, no mines más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar y a dormir lo arruinarás No mines más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer No mines más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mines más, este va a ser nuestro final, de mi patio y ambos ya, ya, wow No mines más No mines más ¡Eh, espera, no! ¡Suscríbete al canal!